Pues, hola, ¿qué tal a todos? Amigos, familia Casoliver, ¿cómo se encuentran ustedes ahí en casita? Creo que vamos bien, vamos muy bien. Me da mucho gusto poder saludarles hoy en esta hermosa tarde. Y es que teníamos que verlo, ya no hemos visto algunas reacciones, han visto muchas diferentes cosas. Los rusos han reaccionado, los españoles han reaccionado. Teníamos que reaccionar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Y bueno, estamos aquí ya, ya, ya llegando. La verdad es que estas impresiones, wow, la verdad sí está súper chidísimo. Algo de lo que, esto es como una placita, ahorita vamos a ir para la parte de arriba. Y pues vengo llegando, ahorita vamos a ir al museo, vamos a descubrir qué impresiones tenemos de aquí del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que acompáñenme en esta épica aventura. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a IFA se inauguró el 21 de marzo después de dos años de construcción, siendo una de las obras emblemáticas del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El gobierno decidió nombrarle la IFA con el nombre de este personaje histórico a casi 103 años de su aniversario luctuoso. Felipe Ángeles fue un comandante que luchó al lado de Francisco Villa durante la Revolución Mexicana. Nació el 13 de junio de 1868 en el pueblo de Zacualtipan en el estado de Hidalgo, en medio de un México agitado por las invasiones extranjeras y la transformación política y social. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han ejercido 104,531 mil millones de pesos en su construcción, sin contar el presupuesto destinado para este año 2022. Una de las novedades tecnológicas del aeropuerto son los sistemas de control biométrico, como los que ya se usan en aeropuertos de Inglaterra, España, Países Bajos y Estados Unidos. La torre de control que tiene la IFA se convirtió en la segunda más grande en todo el país, con una altura de 88 metros. ¡Wow! Pues miren cuánta gente el día de hoy se dieron cita para venir a pasear. Es que es muy padre venir y como que dar el relax. No, vamos a viajar ahorita. ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Obviamente en algún momento lo haremos. Yo sé que sí, estoy muy seguro de que nos iremos, ya que habrá más vuelos a más diferentes lugares. Pero está muy chida la aventura de poder venir, de poder estar en este lugar. Y ver, o sea, constatar que realmente sí es un aeropuerto muy chido. Ahorita me decían una persona que estaba platicando, me decía que está mucho más chido que el de Las Vegas. No conozco el aeropuerto de Las Vegas, pero está muy chido este. Así que está muy, muy padre. Y pues está muy chido que mucha gente venga a tomarse las fotos, a esparcir con la familia, muchas personas. Y bueno, como yo, a documentar para que ustedes, mi familia Casoliver, conozcan este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que sí está muy, muy genial. Algo que tiene de la tecnología y que tienen pocos aeropuertos en el mundo. Creo que nomás en Estados Unidos, Inglaterra, España, algo así como de primer mundo solamente, es cuestión del sensor eléctrico. Miren nada más, esto está muy chido. Que pueden ustedes venir y cargar aquí sus dispositivos. Y miren nada más, esto está cerrado. Está muy padre esto, que hay aquí como tomas de corriente, para que carguen su laptop, su celular, su iPhone. Y pues hay varias para que igual no se peleen. Y miren, cada una de estas tiene su bandita, donde van a recoger aquí su monleta, su check-in, obviamente. Y pues de este lado están ya lo que son las aerolíneas. Hay pocas, pocas aerolíneas ahorita. Está Viva Aerobús, está Aeroméxico. ¿Qué hora está? Volaris. Y a ustedes aquí pueden hacer su fila. Pero como en cualquier aeropuerto, para tomar lo que es el vuelo, preparar sus documentos. Eso será muy importante. Y pues pasaporte, licencia de conducir, INE y cédula profesional. Y viene el código para más información en cuanto a preparar. Ok, si cabe, llévalo contigo. Esta es la tarifa cero. Obviamente es un artículo personal. 25 centímetros por 45 centímetros. Es muy importante a la hora de que viajen. Porque tienen que checar muy bien cuánto mide su maleta. Por ejemplo, mi maleta. Que es ahorita. Pues, obviamente cabe allí la mochila viajera. Mochila, 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 mochila. La que viene conmigo. Así que está muy bien. Así que cabe perfectamente. Y esto nos da el costo de tarifa cero. El militar, académico, intelectual y humanista Felipe Ángeles Ramírez, a los 14 años inició su formación militar al ingresar con una beca al Colegio Militar de Chapultepec, del cual egresó como Teniente de Ingenieros en 1892 y gracias al cual llegó a ser uno de los más prominentes artilleros en todo el país. En 1912, fue ascendido a General Viradguer y nombrado director del Colegio Militar, donde reformó la vida escolar, mejoró el servicio de alimentos, permitió a los alumnos salir en ocasiones especiales, incluyó deportes, promovió la cultura mediante cursos de redacto y creación literaria, reuniones donde participaban oficiales y alumnos, inspiraba un profundo respeto y orgullo entre los integrantes del ejército. Felipe Ángeles es considerado el mayor artillero de México. Por ordenes del presidente Francisco I. Madero, fue enviado a Morelos para lograr la paz social en el estado. Fue apresado durante la decena trágica en 1913 junto con Madero y José María Pino Suárez, pero Victoriano Huerta le perdonó la vida y lo envió exiliado a Europa. En noviembre de 1919, el general Ángeles fue traicionado por un exmilitar villista, quien después de esconderlo en una cueva del Cerro de las Moras, lo delató a las fuerzas de Venustiano Carranza. Fue capturado en Chihuahua y se le sentenció a pena de muerte y fue fusilado el 26 de noviembre de 1919. Se le recuerda por las lealtades de sus compañeros, así como por el valor con el que actuó en cada una de sus actividades y el cumplimiento de sus misiones. Siempre luchó por los ideales de libertad, justicia y progreso, y el derecho a una vida digna para el pueblo de México. El patriotismo fue uno de sus más grandes características, así también, antes, durante y después de la revolución, combatió en favor de la dignidad humana. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía lleva su nombre en conmemoración de los 100 años de su fusilamiento. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Qué chida! Inicia, quizás pueden ver, ya vimos la torre de control. Y pues, ¿qué? Los 100 metros, ¿qué tal y está partiendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues allá a la entrada, como se dan cuenta, hay allá la parte de atrás, una zona de revisión. Y nos dijeron que por aquí está... ¡Ahí está! La vimos que andaba buscando. Está de aquel lado. Está de aquel lado. Entonces nos dijeron que de aquí hacia mano derecha vamos a encontrar lo que es el Museo del Mamut. Así que vamos hacia allá. Y vamos a ver qué nos depara, cuántos mamuts vemos. Sería una fascinante y épica aventura aquí en el canal. Así que vámonos hacia los mamuts. ¡Historia antigua de Santa Lucía! Pues hicimos una parada aquí en el... En el... ¿Cómo se va? En el centro comercial de La Serena, aquí en Santa Lucía. ¡Unidos somos la gran fuerza de México! ¡Wow! ¡Bendita Michoacana! Vamos a hacer su fila para... Para un agua. ¡Ah! ¡No me imaginas! ¡Por fin! Un poquito de agua. ¡Ah! Ya se falta. ¡Ah! Oigan, pues con este sol que está súper, súper intenso, pues me metí por un agua. Obviamente aquí en el centro comercial de La Michoacana. Como ya se dieron cuenta, la verdad se me hizo muy rica. Yo creo que es el agua más rica que he probado de piña colada. Mmm. Es súper deliciosa. Pero casi me cuesta que me golpeen allá adentro. ¿Qué? 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 Y es que... Yo estaba formado detrás de una señora. Yo llego y civilizadamente me formo atrás. En eso llega otra persona, una familia. Y el señor se quiere meter. Pero yo estaba en mi X. Y cuando se meten delante de mí, pues que lo regresa. Esa terrible eso, sí, ya sé. Pero que lo regrese, que le dicen, oiga después. Y le digo a la señora, yo estoy formado aquí en la X. Este, si levanté la voz. Todo el mundo se me quedó viendo así de que... Este chavo bien pelionero. Pero no, 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 nada de eso. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Simple, este... Lo tiene que defender los derechos, ¿no? Yo llegué, estaba ahí formado. Ya estoy súper harto de hacer filas todo el rato que estoy haciendo filas allá para el Maxibus. Y, pues, este... Me formé y ya me atendieron a mí. Me dicen, este... Y ya tuvieron que esperarse los señores. Y luego cuando llegan, yo ya iba de salida. Y van a ir a reclamar a la señora. Es que yo estaba formado, pero no es cierto. ¿Cómo se atreve a decir mentiras? Oso, oso, eso es mentira. Es oso, oso, mentiroso. Que revisen las cámaras. No sé. Bueno, aquí, amigos. Este, acabamos de llegar. O estamos llegando aquí lo que es el Museo de Aviación. Que está súper chidísimo. ¡Wow! Miren nada más cuántos silencitos. ¡Wow, wow, wow! Ahorita hay que entrar. Pero quiero ir primero al Museo del Mammut. Un monumento a las piedras. ¡What! ¡Oh! Miren nada más. No sé por qué eso. De eso lo supone que son los conjuntos habitacionales. ¡Ah! Ya vi el Mammut. ¡Ahí está, Mammut en la pista! Lo alcanzan a ver. Se ve súper, súper chido. Oigan, no puedo ver todo aquí. Súper chido el Mammut. Así que vamos hacia allá. Mammut, te vamos a grabar. Filmar en el canal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chido! Pues estamos aquí en el Museo del Mammut. Amigos, amigas, Rafael y la Casolibers. Aquí estoy hablando como yo, Lain. ¡Amigo! Oigan, desde Rafael y la Casolibers. Pues ya estamos. Llegamos al Museo Patológico de Santa Lucía. Y, pues, vamos a ver qué onda, qué tal. Está dentro de la investigación. Y de este lado, creo que este lado es la entrada. Sí, tengo entendido que sí. Vamos a ver qué rayo. Para conocer. ¡Mustos! 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 Desde salida de mercado. ¡Mustos! 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 Gracias. Gracias.